Y lo ayudó mucho ese voto negativo para acomodar las cosas en la interna peronista en San Juan. Bueno, ahora los diputados de Uñac aparentemente van a ser como hicieron Allende, Aubone y Chica, que es no la ley base, pero bueno, el RIGI sí. Claro, se repetirá, bueno, veremos. Hubo diálogo o palabras del gobernador hoy, entrega de viviendas en el departamento Rawson. Está el material para cuando lo quieras, Ale, pero bueno, decíamos, entregaron viviendas en el departamento Rawson en un principio. Sí, lo escuchamos primero, el gobernador, si les parece, y después hablamos de lo que fue la entrega del barrio La Jarilla. Bueno. Aquí en el departamento de Rawson, buen día. Buen día, bueno, feliz, contento de poder disfrutar esta jornada, compartiendo esta entrega de casa con todo el equipo que me acompaña, pero, por supuesto, cada vez que uno entra en una casa, ven esa mirada de aquellos quienes van a habitarla, de satisfacción, de saber que van a poder disfrutar de su techo propio. Si bien esto es una estructura, como siempre digo, lo más lindo de esto es que se transforme en un hogar, porque eso se llena de emociones, de sentimientos. Ver esos llantos de emoción, a mí, la verdad, me emociona también. Esa habla del lado humano también de la política de turno que tenemos. Sí, por supuesto, es que la política es resolver los problemas que la gente no puede resolver sola. Por ahí la gente no puede llegar a tener una casa en estos tiempos, entonces el Estado tiene que estar presente, por eso hablo tanto de la obra pública, lo importante que es, ¿no? Porque además genera fuentes de trabajo genuinas, conserva las que tenemos y nuevas fuentes de trabajo, entonces, y damos nuevas fuentes de trabajo. Y San Juan fue la primera que se animó, hace ya meses, de lo que fue la reapertura de la obra pública. En momentos difíciles, pero sabíamos que estábamos tomando una decisión que, por supuesto, era acertada, y fue la primera provincia que hizo la reapertura de la obra pública. Ayer ahora han visto el plan de pavimento urbano que lanzamos, que va a ser con una modalidad distinta, inclusive, a lo que se hacía antes, donde el 50% lo ponía la provincia y el 50% el municipio. En este caso, por la situación, y ustedes me han escuchado decir en muchas oportunidades, yo voy a trabajar con todos los intendentes, sin distinción de ideologías políticas, porque, en definitiva, a mí lo que me interesa es la gente, lo que más me importa es que la gente le vaya bien. Y en este sentido, va a poner el 100% de los recursos, el gobierno en la provincia de San Juan, estamos hablando de más de 12.000 millones de pesos. Después, por supuesto, serán los intendentes quienes determinarán dónde y de qué forma se va a pavimentar o repavimentar cada uno de los lugares que ellos creen más sensibles. Pero yo sí tengo la determinación de poder colaborar con cada uno de ellos. Gobernador, ¿qué sigue? Porque nos comentaba ayer el ministro, dentro de este plan que usted estaba mencionando, que quedan todavía 10 barrios para la entrega. Si Dios quiere, mire, lo que hace el gobierno de San Juan y el caso que le habla, primero, es estricto de la administración pública. Esto no tiene que haber gasto bien productivo para que reactivemos cada día más la obra pública. Van a haber otros programas también, donde usted va a encontrar, digamos, porque, digamos, en el hacer. Para mí gobernar es hacer, todos los días esto, es hacer terminar una casa, concluir intervención de un espacio verde, terminar con, no sé, polideportivo, con caminos, con hospitales, con escuelas. Esto es el hacer. Eso es lo que a mí me produce, digamos, la satisfacción de que cumplí con mi trabajo. Y, por supuesto, nada, que no puede faltar tres temas que son transversales para todo, que es la salud, la educación y la seguridad. Eso nos atañe a todos. Entonces, conociendo nuestra matriz productiva para que nuestra economía crezca, que sea diversificada, ¿no es cierto?, sabiendo dónde tenemos que apostar. Pero, además, poniendo en valor la educación, la salud y la seguridad, son tres ejes fundamentales para lo que son nuestros programas de gobierno. Yo lo he venido reiterando en muchas oportunidades. Esa es la forma de proteger a la familia San Juanina. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Y cada vez va a haber usted que todo lo que en algún momento dijimos, lo dijimos con, digamos, lo emulamos con la boca, pero, en definitiva, lo terminamos concretando con la acción. Gobernador, con respecto a esta suba del dólar, sea un tema estrictamente financiero, pero termina repercutiendo en precios. ¿Eso puede hacer que haya redeterminaciones de obra? ¿Le preocupa? Hoy no. A ver, vamos a ver el esquema, cómo reaccionan los mercados. Si bien, subió un poco el río de la país, pero el dólar bajó. También es cierto que nosotros lo que precisamos fundamentalmente es que haya actividad económica. Por eso, porque si hay actividad económica, nos da posibilidad de que el día de mañana haya más recaudación. Si no, pasa que hay recesión y baja la recaudación y, por supuesto, eso tiene que ver con los recursos del Estado. Yo entiendo que, digamos, que a medida que se ha ido bajando la inflación, si bien ha sido 4.6, pero, bueno, siempre debería por lo menos ir bajando en los próximos meses. Se estipula que puede llegar a ser un 4 y capaz que probablemente en septiembre también puede llegar a ser otro 4. Estas son proyecciones. Pero uno no se puede tomar de proyecciones solamente. Tiene que haber datos concretos. Todo depende de cómo reaccionen los mercados. Todo depende de cómo reaccionen los mercados. Evidentemente, digamos, que haya salido la ley base y que haya salido el paquete fiscal, debería, digamos, darle más previsibilidad, habida cuenta que se ha bajado el déficit fiscal y, según el gobierno, por supuesto, lo que está mirando, digamos, en esto es que hay una estabilidad fiscal y ellos, según ellos, tienen un superábil. Entonces, veremos todas esas conjunciones y, bueno, veremos, entiendo, digamos, que serán estos tiempos venideros lo que vamos a ir determinando poco a poco lo que nos va sucediendo. Yo puedo hablar del proceso que pasó de estos 6 meses, 7 meses que llevamos de gestión y que lleva el gobierno. Se propuso bajar la inflación, sí, pero inexorablemente uno ve que hay recesión. Al haber recesión, hay pocas recaudaciones. Insisto, ¿nosotros qué hicimos para que no se nos cayera tanto la economía local, la doméstica, la de todos los días? Poner a disposición créditos que tuvieron que ver con 3.000 millones de pesos, en términos de lo que, en este caso, fue para cosecha y acarreo, que fue para los productores. Después pusimos una enorme cantidad de recursos puestos a emprendedores, microempresas, empresas y grandes empresas, que fueron de 44.000 millones en total, tomando en cuenta también el crédito del CFI, que fue de 4.000 millones, que inclusive, por palabras del propio titular del CFI, no hay un programa tan ambicioso, digamos, en lo que significa dar crédito a la gente que lo necesita, en todo el país. Pero justo lo hicimos para que no se nos cayera la economía del lugar. Y la verdad que ha sido una decisión correcta porque lo han tomado muchísimas personas. No, ya le voy a preguntar al ministro de Hacienda, pero creo que más del 70% ya lo ha tomado. Entonces, significa que la medida fue buena y eso ayuda al sector, sobre todo, a los que generan trabajo. Gobernador, se firmó el pacto de mayo y se aprobó la ley BASIS. ¿Hay contactos con gobiernos? Porque prometió el presidente que iba a haber un alivio fiscal para aquellas provincias que acompañaran, como fue San Juan. ¿Ha habido algún tipo de contacto? No, lo que seguramente van a pasar en estos tiempos, entiendo yo, que será el jefe de Gaminete. Por supuesto, quien le habla, hablo todos los días con funcionarios nacionales y voy y gestiono permanentemente porque ese es mi trabajo y lo voy a seguir haciendo todos los días. Y yo, por mí no pido nada, pero para los sanjuaninos pido todo lo que les imaginas. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que seguramente esas conversaciones se van a dar, tenemos conversaciones, que ustedes habrán visto, digamos, si bien tuvimos el pacto de mayo, pero unos días antes se firmó el programa Nación de la Alfabetización y donde pudimos obtener el financiamiento total de algunas escuelas, que estaba, pero se había caído la obra pública. Bueno, de esas 26 escuelas, 16 logramos que la termine de consolidar y en que este se hizo Nación y nosotros vamos a terminar nueve. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba la palabra del gobernador Marcelo Rego. Varios temas.